¡Aplausos! ¡Elenita! ¡Todo eso, chicos! ¡Buenas, buenas! ¡Eso! Un maletito con Elenita, por favor. ¡Elenita con Elenita, eso! ¡Edo mío! ¡Edo mío! ¡Santa! ¡Ya! Bueno, esto es un pedido del público y Elenita que me ha escrito toda la semana para bailar con los chicos del elenco. Así que nada, todo muy bien, doctora. Y hemos visto que últimamente en los programas y en los comunitarios que recibimos en nuestro Facebook que la gente está preguntando, efectivamente, a partir de los 40 uno comienza a perder masa muscular. Me está diciendo que ya... No, no. No, pero es verdad. No, no, no. Este año cumplo 40 y es verdad. Uno va perdiendo masa muscular, pero a veces piensan que ya hay que irnos al abandono. Pues no. Es el momento perfecto para hacer ejercicios quemar calorías, endurecer cada parte de nuestro cuerpo y nada, a los 40 todavía podemos... ¡Por supuesto! ¡Pichones, pichones! ¡Claro! ¡Por supuesto que sí! Cuéntanos un poquito en qué consiste esta rutina y además con la comodidad de solamente una silla. ¡Qué maravilla! Hemos vuelto con nuestra silla mágica, doctor. Y esta vez hemos venido con varios ejercicios para endurecer el abdomen, para quemar cada parte de nuestro cuerpo y hacer piernas, glúteos, brazos, todo. Nuestro primer ejercicio es... Vamos a poner nuestra sillita al costado, mirando para allá. Y vamos a ver como si estuviéramos trotando, pero echaditos. Y este movimiento, la rodilla, primer paso, al pecho. ¡Cero! ¡Rápido! ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Ese es nuestro primer paso! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos, Elena! ¡Muy bien! ¡Ese es nuestro primer paso! Todavía jalo, todavía jalo. ¡Paso dos! ¡Vamos a verlo! ¡Paso dos! Vamos a estirar la pierna derecha al frente, regresa y hacemos sentadillas. ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Y con la misma! De frente, la derecha. ¡Quítalo la derecha! ¡Eso! Tenemos que tener el ángulo bien. ¡90 grados! ¡Exacto! ¡Ahí! ¡Vamos! Estirado, abajo. Espalda recta. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Cada vez levanto más la pierna! ¡Así es! ¡Eso! ¡Ten cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Cambiamos de pierna! ¡Cambiamos de pierna! ¡Dando la colita para atrás! ¡Exacto! ¡Y abajo! ¡Bajo! ¡Bien! ¡Vamos chicos! ¡Bien! 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 ¡Bien rebotar! ¡Bajamos nomás! ¡Bajamos! ¡Eso es nuestro segundo paso! ¡Y el tercero! ¡Vamos con el tercero! ¡Muy fácil! ¡Voy a llamar a esta silla! ¡Concentración! ¡Me estoy cansando! ¡Más de 40 también! ¡Qué cosa! ¡El enlí! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ja ja ja ja! ¡Nos vamos a apoyar! ¡Dela espalda! ¡Subimos! ¡Pierna de izquierda! ¡Rodilla! ¡Ajá! ¡A lado! ¡Regreso! ¡Y abajo! ¡Ya! ¡Acá hay que tener dos cositas! ¡Ya lo vi! Una buena silla, una buena silla, no puede estar así en creer que nada. Una buena silla y para eso nos vamos a sostener suavecito. Ya. Y bajo. Bajo. Ya. Ahí, vamos. Rápido. Vamos, Elena. Ajá. Ojo. Eso. Ya lo vi ya. Abductores. Abductores. O después todo se cae. Ajá. Ojo. Y hay que tener cuidado, señora, por favor, en un sitio cómodo. Y si usted no tiene la seguridad de que el movimiento va a ser seguro, por favor, hágalo despacio. Nadie le está pidiendo dos mortales ni mucho menos, ¿no es cierto? Además, si no puede subir, lo único que puede hacer es sostener y levantar. Claro, nada más. De acuerdo. Sostener y levantar. Y ya que estamos con la silla arriba, nos quedamos acá y hacemos glúteos. Ajá. Elena, por favor, triple. Yo lo pongo de abajo como para las señoras que me están viendo. Cambio de pierna. Eso. Gracias, doctor. Eso. 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 Estirado. Muy bien. Eso. Cuatro movimientos. Cuatro movimientos nada más. Y supongo que les pondremos música. Por supuesto, con musiquita para presentar la mañana, que es muy importante. Música nos ayuda salsa, merengue, lo que sea, pero siempre acompañados de música para que no sea aburrido. A ver, hoy día he escuchado una musiquita que es incontrapegajosa. Incontra. Música maestro. Música maestro. ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Corriendo! ¡Arriba! ¡Esto! ¡Esto! ¡Vamos! ¡Y volteamos! ¡Bien defendido! ¡Hombre! ¡Abajito! ¡Eso! ¡Diviértase! Hay que tratar de disminuir el consumo de azúcar y el consumo de sal. Eso nos va a ayudar a bajar de peso. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Eso! ¡Dos! ¡Abajo! ¡Tres! ¡Eso! ¡Respira! Hay que decirle no al sedentarismo, a la vida sedentaria. ¡Levántese un poquito! ¡Haga ejercicio! ¡Mueva su cuerpo! ¡Active su circulación! ¡Tres! ¡Tres! ¡Y va! ¡Al otro lado! ¡Al otro lado! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Pedazo! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Cuántos son, chumbers! ¡Y ocho! ¡Eso, Carlos! ¡Vamos a ir! ¡Eso! ¡Eso! ¡Y uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Va! ¡Eso! ¡Va! ¡Eso! ¡Eso! ¡Señora, consuma! ¡Trate de consumir alimentos ricos en fibra! ¡Eso ayudará a evitar el estreñimiento junto con el ejercicio! ¡Elelita, ¿qué pasó? ¡Eso! ¡Por las mujeres! ¡Por las mujeres! ¡Y el último! ¡Eso! ¡Ya empezamos acá! ¡Eso! ¡A ver! ¡A ver! ¡Va! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Cambio! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Qué bonito! ¡Y! ¡Bravo! ¡Señora! ¡Aviso! Solo con una silla Y ustedes con alegría Y optimismo Va a lograr una mejor Un mejor estilo de vida Una mejor vida Por favor, Artureto Aprovechando que estamos así ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde te encontramos? Aparte de el maravilloso Grand Show Estamos en el Grand Show Todos los sábados Cada sábado Cada pareja competidor Está luchándola Tenemos a Ita Lo que está bailando con Melissa Club ¡Puérdense de ellos! ¿Qué opción son? Opción 20 Así que nada Feliz de estar en el mejor programa De la televisión De danza De un programa puro Familiar El Grand Show Así que no se olviden Los sábados por la noche Perfecto ¡Mil gracias! Señores Ustedes en su casa Con un poquito más de música ¡En pie! ¡Qué bonito! Tengo una noticia Para todos aquellos Que están pasando los 50 años Y empiezan a experimentar Pérdidas involuntarias de orina Plenitud Trae su línea de ropa interior desechable Plenitud Active Fit Tanto para hombres Como para mujeres Tiene tela tipo algodón Para brindar mayor comodidad Y discreción Tecnología para controlar olores Y una máxima protección Además pueden encontrarlos En supermercados Farmacias Y ahora también en mercados Con su nueva presentación En empaque individual A solo 4 soles Ya lo saben Recuperen el control de sus vidas Con Plenitud Active Fit Adelante Dr. Bordo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!